Roberto, hay una película en cartel ahora 4x4 que habla del tema inseguridad que tiene un caso puntual de un ladrón que se queda encerrado en una camioneta trampa, preparada para que el ladrón no pueda salir. Y ahora resulta que esto está inspirado en algo que te pasó a vos en Córdoba hace tres años. En el 2016 me pasó. ¿Qué te pasó? En esta camioneta le tiraron un balazo a mi hija que venía de la facultad. ¿Balazo? Un balazo o una munición, no sé qué era, y no entró en el parabrisas, alcanzó a esquivar y entró por un vidrio. ¿Entonces? Entonces yo para que no pasara nada con mi hija me decía, peraí, la blindé a la camioneta y le hice un sistema de seguridad porque le decía a mi hija, hija, si se te paran písalo. Entonces, ¿qué me decía mi hija? No, papá, me da miedo. ¿Le hiciste blindada? Es decir, aprueba bala. No, no, los vidrios, blindé los vidrios. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dijo? No, papá, vos bajate y salí corriendo porque el ladrón se quiere quedar con la camioneta. Cuando se quede adentro va a quedar encerrado. Entonces me puse con una alarma vieja, algunos dijeron que era una función de un teléfono. No, nada que ver. Fue una alarma vieja. ¿Tú diseñaste que el que se metiera acá no pudiera salir? Sí, es una alarma vieja que con un amigo de esos que ponen alarma, que tenía una alarma de las viejas, esas que se cerraban solas, la conectamos y la hice funcionar exactamente todo al revés y que se corta la corriente. ¿Pasó? Y no sabía si andaba. Yo me subí a la camioneta y se cerraba, pero no sabía si andaba, no sabía si funcionaba real. Y un día en la avenida Núñez, en el 2016, paro, me senté a 20 metros de la camioneta y me dice mi hija, papá, hay un señor acá. Había un señor acá. Había un señor acá, sí. Y me acerco a un señor mayor y le digo, señor, ¿le pasa algo? No, dice, no pasa nada, pero el señor no puede salir de la camioneta. Este parante estaba doblado hasta acá y no rompía, había una pinza, le pegaba los vidrios, esto no podía salir, dobló los parantes. ¿Vos no te diste cuenta, pero se había metido alguien? Claro, porque el señor me tapaba a mí las patas, yo estaba sentado así allá. Entonces estaba tapado acá y me dice, el señor no puede salir, estaba el ladrón adentro. La camioneta vos te subís, se cierran los vidrios, se corta la energía de la camioneta, o sea, si vos le metés algo en la llave para robarte la camioneta adentro. ¿Cómo se había metido, Roberto, el tipo adentro? Con un inhibidor. Yo me bajé en la avenida Núñez. Ah, electrónico. Y cuando cerré, di un auto al frente, me habían puesto el inhibidor y subió por la puerta de aquel lado. Estaba acá la vereda. Nosotros sentados a 20 metros, ¿eh? La veíamos la camioneta y el tipo subió por aquella puerta. Y acá quedó. Le pegaba el vidrio, mirá todavía el vidrio está rajado, nunca lo voy a cambiar porque está blindado. ¿Ves? ¿Ves que rajó el vidrio? A patada le dio. Le daba patadas con unos bolsas ahí, dobló los parantes. Hay una filmación en su momento que hicieron de cuando me llamó, cuando la llamé a la policía y vino. Hay una filmación en noticieros que hicieron en ese momento en el 2016. ¿Sólo salió cuando abriste vos? Solamente se desactiva. Si yo pongo la llave en la puerta y giro para un lado, se desactiva. ¿Qué hiciste ahí? ¿Llamaste a la poli? No, no. Cuando llama, llama a la policía. Pasaban estos chicos de las motos de la policía que estaban a dos cuadras. La gente se desesperó porque encima la droga no estaba dentro de la camioneta. Era la primera que pasó. Que creo que era la primera que pasó y la última ahora con esta película. ¿Y fue preso el tipo? Sí, fue preso. Porque había dos personas más que le habían robado en el mismo sector exactamente igual las personas también reconocieron que era el mismo. Escuchame, la camioneta fue esta entonces. ¿Y a partir de ese momento es correcto que te quisieron comprar o patentar el sistema que habías usado? No, me pidió una compareseguro importante y gente de la policía me dijo, por favor, Roberto, patenta esto porque les da tiempo a la policía porque quedan cerrados. Porque a vos te abren el auto con un inhibidor y vos cerras con el auto. Te bajas cinco minutos, te sacó la cosa del auto y se fue. Entonces con esto llegué a la policía. Eso me explicaba la policía de la provincia. Gente que estaba en un cargo alto de la policía que, es más, fue al lugar. Escuchame, ¿te avisaron que tu caso estaba inspirando una película? Me enteré la semana pasada cuando volví que había un productor que se había inspirado en su obra maestra. Es lo que leí en una noticia, en un diario, no sé en dónde. Que había inspirado su película en lo que nunca su policía. Y sale mi nombre, camioneta, todo lo que había inspirado. No sabía hasta ahora. ¿La viste la peli? No. ¿La vas a ir a ver? Totalmente. He dicho que voy a estar sentado en el periódico. Mañana voy a ir a ver. Esta puerta estaba acá. ¿Qué? ¿La había abierto todo acá? Si la dobló, este parante, lo dobló así. Como está blindado, no lo podía romper. Este parante llegaba acá. La puerta delante de aquel lado, al parabrisas le pegaba, al techo le pegaba, por todos lados pegaba. Había una pinza adentro. Y le daba, le daba, le daba, le daba. Y no podía salir. Es lo que se ve en el tráiler de la película, es lo mismo. El tráiler de la película, yo digo, este tipo vio. Es lo que te pasó. Es exactamente lo que yo vi. Te pateó el parabrisas del lado de adentro y todo. Sí, sí. Estos parantes los doblaba de adentro. Estaba con borsé. ¿Y? ¿Era un tipo grande o un pibe? 40 años. Un gran tipo. Imagínate la desesperación. Yo vi que el tipo que estaba acá adentro tenía una desesperación terrible. Estaba sentadito en ese asiento de atrás, quieto y resignado. ¿Y qué había querido sacar el estrés? Ah, y hablaba por teléfono. Y alguien le decía de un celular, no sé qué tiene esta camioneta, que no puedo salir. Y se ve que el otro le decía, es un pavo. Y bueno, eso pasó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!